Una nueva casa materna habrá en Nicaragua, en esta ocasión en el municipio de Matagalpa, la cual contará con nuevos y modernos equipos para la atención a las futuras mamás. La que nuestra alcaldía municipal ha construido para nuestro municipio y de la que según nos acaban de llamar ya está acondicionada para que por la tarde traslademos a nuestras compañeras allá. El Ministerio de Salud fue informado que será el gobierno municipal el encargado de mantener en óptimo funcionamiento este nuevo sitio. Ha contratado dos compañeras mujeres como vigilante, una compañera que va a ser la coordinadora de la casa materna y va a garantizar el tema de la alimentación, así como ha estado garantizando el tema del equipamiento. Una de las estrategias del Ministerio de Salud es ir casa a casa en los barrios y comunidades en busca de mujeres embarazadas para identificar el riesgo obstétrico de cada caso. Que pueden comprometer la vida de ellas o del niño y vamos a las comunidades, las logramos convencer y las traemos para acá. Y es que hay mujeres que vienen a Matagalpa desde comunidades sumamente lejanas, como el caso de Doña Santos Méndez, quien tuvo que ser trasladada desde las Mesas Sur con casi nueve meses de gestación. Asegura que fue difícil dejar su casa y no traer a sus dos niños, uno de ellos con problemas serios respiratorios. Por hoy yo no quería venirme para acá. Pero también hay que pensar en la criatura que viene en camino, ¿verdad? Sí. Por su parte, Arelis Gómez, de la comunidad Las Banquitas, afirma que ya tiene dos días de estar recibiendo atención oportuna. Ya hoy me van a dar de alta porque no era de gran urgencia lo que tenía, eso era una infección. Pero una vez que las mujeres estén en las clínicas materno-infantil y próximamente en la casa materna, siempre reciben charlas sobre el alumbramiento. Es por eso que ella debe tener una buena alimentación. Entre ellas tenemos lo que es las verduras, las frutas. Son cosas esenciales porque llevan vitaminas, minerales para que su bebé crezca. El personal de salud está siendo capacitado para atender adecuadamente a las féminas en cinta. Nuevos recursos, nuevos compañeros que estamos formando y nuestros compañeros trabajadores de la salud organizados dentro de PetSalud. Con imágenes de Arlene García, en Matagalpa, Mario Lanzas, Lo que se vive. Gracias por ver el video.